Campeona de League of Legends en 10 segundos Gnarr, cuando hace daño carga esa barra, al cargarla al máximo se hace grande Tira un boomerang y después lo agarra O tira una piedra, cada tres básicos pega un poco más y corre O te stunea, salta y salta de nuevo Si es grande te empuja Si querés que tu campeón favorito se haga en un vídeo, escribirlo en los comentarios